Señor, ilumina mi vida, Señor, muéstrame el camino que yo espero en Ti. Y no quiero seguir un día más sin Ti, Señor, nuevamente venido, ¿cómo ves? Vuelvo arrepentido, ya ves, volví a fallar. Sé que siente mi ser y me ahogaste llorar, quisiera que abrieras mi corazón. En todos y noches de amor, Señor, lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza. Sentir que Tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz, Señor. Nuevamente venido, ¿cómo ves? Vuelvo arrepentido, ya ves, volví a fallar. Se reciente mi ser y me ahogaste llorar, quisiera que abrieras mi corazón. En todos y noches de amor, sentir que Tú estás aquí, tan dentro de mí, y que puedo ser feliz. ¡Gracias!